Producido por un lugar de fútbol ¡Eeeeh! ¡Bandé! ¡Qué guay me dije! ¡Mmm! ¡Ah, tuve la chica, Karen! ¡Naharotamos por un barbón! ¡Y ahí ven, ¿eh? ¡Bata! Ya vay con algo, ahora nos viene claro, ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¿Qué es eso? Debería muy sorprendente, bebé. Nunca andaré cuando me ha ido a la época o pensándome. ¡Hola! ¿Dónde te puedo ver, bebé? Tienes que luchar con vos por tu amor. ¿Dónde es que me haces igual de los penatas que gordas buscones? Y mañana, ¿sabes? Es épico y piruante que es ahí justo. Oye, ¿cuándo es? ¿Dónde tenemos mis padres? No, no me olvides. No le doy un cañete, bebé. Niña, ¿cá la pucajas a la guata? No le doy un cañete, bebé. Niña, ¿no me preocupa, mamá? Niña, ¿cuándo es mi abuelo, bebé? La vida no ha superado la novela, no es mi abuela. ¡Eh, ya cambié! Deña Tenderon Cienistanga Bendí uno ¡Por fin!